¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Es un buen día! ¡Qué bonito también esta tarde por acá! ¡Siguimos bailando! Eso es lo que les gusta por ellos ¡Eso! ¡Juntos en el ambiente los invitados! Claro que sí Nosotros ponemos la música que ustedes ponen el ambiente en esta tardecita y arriba las mujeres y todas las señoritas las solteras las que dejaron al marido de su casa que bárbaro yo lo hice yo lo hice ¿ahí te lo pueden decir? si jolillo jolillo bárbaro al güero se le ven y a la güera a ver ¿dónde está? allá está el güero el güero mecánico saludos por el güero mecánico así nos gusta que hagan el ambiente que manden sus saluditos grábelos para allá para que vean el ambiente de las mujeres a ver arriba las mujeres eso se está grabando saludos para las 43.555 personas .25 que no se le ven a ver ¿me permitieron? .25 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!